Este es también el interés de Costa Rica de visitar, de hacer una visita oficial en algún momento futuro, desde que va a estar determinada a los Estados Unidos, a visitar al presidente Obama y poder hablar sobre estos temas y muchos otros. De modo tal que creo que fue una reunión bastante fructífera.